¡Suscríbete al canal! Debo decir que ahora vamos vestidos de Rambo, loco. Me voy a quitar la máscara. Mira que ya pensándolo bien. Ya pensándolo bien, no me gusta la máscara de Chucky que trae esta. Es que se la voy a quitar, ¿ok? ¿Cómo se la quito? ¿Cómo le quito la máscara de Chucky? ¿Qué? Pues... Ahí está. Ahí está, play. Ya. Muy bien. Entonces, el rollo. El rollo, play. Vamos a continuar con las partidas. Tengo la misión de el hambre aprieta. Pero primero vamos a checar el inventario. ¿Qué tenemos? Tenemos escopeta, una carne, un vinito. Al chile no. Estoy bien perdido, play. Estoy bien perdido, ¿ok? Vigilancia. Tengo que ir al tejado de refugio más tarde, ¿ok? Hambre. Crisis financiera. Parece que un hombre de negocios con un maletín robando cajeros. Pues, ¿vamos a esta? Es la de los pinches casinos, ¿verdad? Esos pendejos que hablan. Esos pinches babos. Para que no... Para que no... ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde vas? Pondera, güey. Pondera. Auxilio. Hola, guapa. Gracias por estar... Era para acá, güey. Era para acá. Sí. Para acá merengues. Muy bien. Qué... Qué lata, güey. Qué lata. Muy bien. Andamos bien perdidos. Perdón, gente. Es que cuando no juegas... The Racing unos dos, tres días, güey. Se te olvida y... Sí, ya sé que grabo episodios continuos, pero... An chile, güey. Si me... Si me saca de onda, de la nada. Me voy a comer un pedazo de carne, güey. A ver... Exquisito. Vamos. Nomás para hacer espacio, porque voy a ocupar un bate adicional. Lo que vamos a hacer ahorita, como no tenemos muchas misiones, es que vamos a dejarla del casino. El casino no me interesa, güey. Al chile... No es por ser mamón, y lamento si querían ver una partida de póker, pero estoy en desacuerdo en gastarme 91 mil dolarucos que tengo en la bolsa en este momento, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar otra. Crisis financiera, güey, ¿sí? Vamos a crisis financiera y fuga. Me veo bien guapo con mi traje de soldadito. Ya les dije, plaz, que a mí me gusta mucho la ropa de camuflaje militar. No porque me guste la onda militar, sino porque simplemente me gusta el camuflaje. O sea, soy de esos que le gustan mucho los patrones de colores bonitos y así, todo exquisito, ¿ok? Uf, apá, desmonetizado. Entonces, el rollo, es que veo que me puedo subir aquí arriba. ¿No hay nada? ¿Cómo chingadas que no? Hay un cuchillo. Estoy escuchando ruido, ¿eh? Estoy escuchando a alguien gritar. Estoy escuchando a alguien gritar. ¿Quién anda ahí gritando? ¿Quién anda ahí gritando? Escucho rrrrrr. Escucho gente, güey. ¿En serio? ¿Echándose un taco? ¿De Larry? ¿De Larrymon? Muy bien. Entonces, eh... ¿Quién está en casa? Tú, 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 tú. Creo que sí, güey. El traje de ninja hacía que no me atacaran tanto a los zombies, güey. Pero creo que es hacer trampa. Es que vámonos un ratito con este. Y si nos están rompiendo la madre, nos volvemos a vestir de ninjas. Ahí está. Qué raro, güey. Escuché como gente, pero no vi a nadie. Probablemente tenía que subir el segundo piso y verificar. Pero, pues... Misiones, plebes. Misiones. Chingar a su madre. Hola, señor zombie. ¿Qué hace usted? Casino, plebes. Casino. Ya te vi. Ya te vi. ¿Qué andas haciendo, cabrón? ¿Qué andas haciendo tú, eh? Eh, amigo. ¿Crees que estás haciendo? Sí. Cuidado, joven. Dentro de un día el ejército nos rescatará y nos llevará lejos de todo este dinero. Ok. Soy Wugur Wutterfrock, presidente propietario de los bancos del estado. Ah, mendigo. Me parece bien. Entonces, ¿te quieres llevar el dinero? Nos podemos desperdiciar el dinero de los cajeros, dice. Bien dicho, compadre. Yo te apoyo. Oh, oh, oh. Qué rico. Oh, qué rico. Voy a escuchar en el compadre que se quiere llevar el dinero de los... Oh, qué rico. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Como te pillo en zombie, el dinero será el mayor de las preocupaciones. Vente al refuerzo. No voy a dejar que se malgace el dinero, dice. Pues, ok. Me llegó un mensajito de texto, güey. Ahorita lo checamos. Primero nos quitamos a la zombisima. ¿Qué mamon eres, güey? Hagan apuestas. ¡Otro! ¿Cómo les gusta el pinche? ¿Qué eres, güey? Mantén los graciosos lejos de mí. Arre. Mira que no es tan difícil, digo. Nomás están llegando de un lado. Yo apoyo al mendigo ese, eh. ¡Otro! ¿Qué quieres, güey? Esclava de la moda. ¿Otra? Rápido, hijo. No tenemos todo el día. En eso ando, pa. Sorry. Conste que Wonka dijo, gócenlo, güey. El Woodward, güey. Estos zombis son un fastidio. Lo sé, viejo. Pero yo los quiero mucho, güey. Son mis amigos. Son los que se alegran de verme, güey. Ya sabes. ¿Por qué vas en sentido contrario, güey? ¿Qué te pasa, animal? ¿Cien pesos? ¿Por qué cien pesos, güey? ¿De dónde salieron cien pesos? Creo que se le va cayendo dinero a este vato, eh. ¡Epa! Creo que de la nada va soltando dinero. ¿Qué andan haciendo ustedes? Déjalo. Déjame dinero, cumpa. El tiempo es oro, dice. Lo sé, viejo. Lo sé. No te preocupes. Tú déjame aquí ensuciarme las manos suculentamente. Se le va cayendo dinero, güey. Ya decía yo, güey. Último y fuga, dice. Arre. Me caes bien, pero te vas a morir, idiota. Perdón. Perdón. Hay un buen uso de este dinero. Ja, ja, ja. Vamos al refugio, dice. Sube nivel, nice. Sube nivel, sube nivel. Aumentaron los daños de ataque. Oh, y nueva arma. Nomás que no alcancé a ver porque estaba spameando clics y... No me dejaron ver. Me pregunto si el vato estará aquí, güey, donde lo dejamos. No le voy a poder quitar el... Bueno, vamos a... A secar aquí y vamos a agarrar a otro. Dice... Salva a la mujer en el... Asustada escondida cerca de los ascensores. Jugar poker en el refugio. Ah, cabrón. Qué pedo. Vamos a... Quiría John Wayne, ¿no? Sí, vamos por John Wayne. ¿O no? Vamos por Esclava de la Moda, güey. A Chile no tengo ganas de perder dinero, güey, con el... No, no tengo ganas, en serio. No tengo ganas de perder dinero, con... ¡Apa! Mi piernita, pa. Ya se ha quebrado el bate. Qué bueno que traiga dos, güey. Ya no está el vato, güey. El vato que está ahí arriba ya no está, güey. No falles detrás. Es algo triste, pero ni modo. Fue a mí. ¡Fue a mí! ¡Apúrate, señor Wonka! Se llama Woolwood, el vato, pero... Se llama Wonka. Chinga su madre. Vamos, Wonka. Tiempo de misión agotado. Uy, no, mira cómo lloro. ¿Qué pedo, qué pedo? Clique, clique y no me dejó. De vuelta el casino, apá. ¡Ea, gorda! ¡Juas, juas! Solo le quería pegar, gente. Solo le quería pegar. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Espacio? Oh, perdí mucho tiempo, güey. Eso fue extraño, eh. Eso fue extraño. Pero me emocioné, me emocioné. En serio, me emocioné. Oh, no, está lleno de zombies, güey. No te caes por detrás. ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿Que se iban a comer al dog? Pues no, plebes, no. ¡A la bestia! Muy bien, fuga. Fuga, fuga, fuga. No quería usar esta botella, plebes. Pero ya saben lo que dicen. Más vale quebrar la botella que morir. Sé que no rima, pero pues... Tampoco hay duda de eso, güey. No tengo dudas al respecto. ¡Epa! ¡What the fuck! ¿Qué pedo, viejo? ¿Está vivo? En el día de Trigger 1... En el día de Trigger, eh. En el de Racing 1, güey, también había una familia de snipers, güey. Se me hacía raro que no hubiera otros aquí. Uy, son cuatro. ¿Qué pedo, viejo? ¿Estás contra nosotros? Tenemos que limpiar este país, una ciudad a la vez. Eso es lo que es americano que es apple pie, eso es. ¿Sabes lo que tenemos que hacer, Earl? Es nuestra responsabilidad eliminar la peligro a nuestro país. Llegar este lugar completamente. Empezar de nuevo, como un gran deluge. Es la buena idea, ¿eh? Típicos gringos, güey, que adictos a las armas. Pero tienen un riflote que les quiero robar, eh. Esos rifles se ven chidos. Dios, bendiga América, viejo. Hijos de su mouser. ¿Cómo los voy a matar, güey? Si se ve que están arriba, yo no puedo subir. Oh, bueno. Vámonos. Es pregunta seria, güey. ¿Cómo voy a matar a estos güeyes? Voy a tomar uno de estos. Y... No me voy a fabricar nada porque no hay nada interesante ahí. Pero sí, hay que avanzar, güey. Quería agarrar el perreto caliente, güey. Y no pude, güey. ¡Este conmigo! ¡Puede moviendo! ¿Estás ahí? Probablemente de unos dos cuadritos. Así es que no hay pedo. ¡Más rápido! ¡Cállate! Va a estar difícil sabiendo que... ¡Upo! Va a estar difícil sabiendo que hay snipers por ahí sueltos, güey. ¡Mira! ¡Epa! Ya te vi. Ya te vi. Big Earl. Ya te vi, Big Earl. Yo pensé que iba a estar más alto, ¿sabes, viejo? Debería matarlo, güey. Debería matarlo porque siento que si no me lo echo encima ahorita, muy probablemente, en serio, muy probablemente me lo tope en alguna misión o algo y me arruine la misión, güey. La pregunta es, ¿cómo me voy a subir? ¿Cómo me subo, güey? ¿Cómo me subo? Eh... Ya me... Señor L. ¡Hola, perroco! Sí raja, eh. Muy bien, tengo una idea. Primero, tú, viejo. Quédate aquí. Quédate ahí, güey. No, no, no... No está bonito que te... Que te... Oh, la madre. ¡Qué machín pega, eh! ¡Qué machín pega! ¡Au! ¡Listo! Uno menos, uno menos. Y tiene comida. No... No quiero cuchillo, güey. Quiero la hamburguesa. No llena nada, eh. No llena nada. Aguas, plebes. Aguas. Muy bien. Tengo el sniper, ok. Tengo el sniper. Esto me sirve. Eh... Necesito saber dónde están los otros vatos, güey. Necesito saber dónde están los otros vatos. Chance y los puede snipear. Chance. No digo que pueda, pero... Me podría interesar. Ahorita voy por el otro vato, güey. Ni siquiera sabía que me podía subir a los techos, eh. A todo esto. Ok, hay petardos. Cajitas. ¿Aquí cómo? ¿Para acá? No, no puede ser. No me puedo subir. Y no encontré al otro. Eh, no encontré al otro, eh. No lo encontré. ¿Dónde está, güey? Ya lo vi. Creo que está allá. Maté a uno. Maté a uno. Tengo tiempo. Tengo tiempo, ok. Vamos a matar a los vatos. Vamos a matar a los vatos. Tengo una francotiradora. Eso me sirve, ok. ¿Qué venden aquí? Dame clavos, clavos. Bomba. No. No. X, D. Voy a sacar el bate. Porque siento que con el bate pego más. Más y mejor. Háganse para allá, compas. Oh, qué rico, señor. Oh, Octavio Rex. Muy bien. Vamos a ver. Aquí hay comida. Si son francotiradores, tienen que estar arriba, güey. Vamos a agarrar un poquito de comida. Oh. Güey, ¿por qué? Güey, yo no quería pelear con ustedes, güey. Son mis amigos ustedes. Pero, pues, ya ves. Órale. Güey, yo venía por comida. No sé por qué se me... Uy, una pizza. Una pizza, una pizza, una pizza. Bien. Me voy a chingar la pizza. Y me voy a tomar... El vino lo voy a cambiar por la pizza, güey. Porque ya saben que el vino me empeda. Y no... No quiero que... No quiero tener pedos, güey. ¿O no? Señor, por favor, no sea así. Órale. Muy bien. Dejamos a nuestro compo en un lugar seguro. Lo cual está bien. Aquí se la pizza, güey. ¡Epa! Se quebró. Ok. A ver, me llegó un... A presión del arte, dice. De investigar la galería de arte... Se ha visto un tipo llorar mirando los cuadros. XD. ¿Dónde están, güey? En serio. No los encuentro, eh. No los encuentro. Los intento encontrar, pero no los encuentro. Una pizza. Me voy a llevar dos pizzas. Porque, pues... La pizza llena un chingo. Qué bueno. No, no, no. No seas así, compa. ¿Me vas a subir por aquí? Hola. Creo que sí tenía que haberme subido. Pero la chile no sé... No sé por dónde ni qué pedo, güey. No, no te preocupes. Estoy aquí. Muy bien. A ver. Súbete, güey. Súbete. Bien. Maté a este. ¿Y ahora cómo me subo, güey? ¿Y ahora cómo me subo? Sacamos el bate. No hay escaleras por aquí, güey. ¿De aquí para dónde, güey? Ya no hay nada. En serio. Ya no hay nada, güey. Es que no me puedo subir ahí, güey. ¡Epa! ¡Sí me subí! ¡Sí me subí! ¡Sí me subí! Como que me resbalé ahorita. Ok, ok. Todo bien. Todo bien, viejo. Todo bien. De aquí brinco para allá, obviamente. Nomás que voy a agarrar aquí el brinquito fácil. Brinca, brinca, brinca. ¡Eso! ¿Me los toparé de frente o... O me los voy a tener que snipear, güey? Por eso traigo el sniper, güey. Tengo miedo. ¿Qué hay aquí? Una escopeta. Perfecto. Pero no encuentro a los snipers, güey. Como que ahora puedo llevar más balazos de sniper, eh. Eso me gusta. No, no, no llegué. Pues no encontré a los francotiradores, eh. No los encontré. Probablemente están divididos por secciones, por decirlo de alguna manera. No sabría decirles, plebis. No sabría decirles, ok. Bueno. No... No encontré más. No encontré más. A lo mejor están en otras partes de la plaza. Y no nada más están los cuatro aquí. Mira, aquí ya escucho los disparos, eh. Aquí ya escucho el... La música de intensidad. Pero me imagino que este nada más es porque estoy aquí a un lado, güey. O sea, de donde está el vato muerto. Muy bien. Vamos, plebis. Vamos, vamos. Fuga, fuga. Vamos a juntar algunos sobrevivientes. Fuga. Lo que tengo miedo es que se me muera el compa. Porque al parecer el del sniper les pega demasiado, güey. Listo. Muy bien. Estoy un poquito nervioso porque vi que a mi compa le disparó. O sea, ni siquiera se tocó el corazón el pinche sniper, güey. O sea, lo atacó al vato. Sí. Mira que por mí no hay pedo. A mí pégame. A mí pégame, güey. Sí. Pero le pegas a mis sobrevivientes, güey. Eso me... Eso me duele, güey. Eso me duele. Hola. ¿Qué onda? Hola, guapa. ¿Qué andas haciendo, güey? Dice... Hola. ¿Se encuentra bien? Está... Vishi. No, no me mires. Lo siento. Solo intentaba ayudar. Qué vergüenza. Esto es una súper tragedia, dice. ¿Qué ha pasado? Está en mi habitación. Fui por algo de hielo. La maldad puerta se cierra. Fue abajo. Está llena de zombies. Hay una epidemia de zombies. Ven conmigo y te pondré a salvo. ¿Estás colgado y borracho? ¿Qué dice? ¿Cómo quieres que salga así? ¿Qué dices? No puedes quedarte así, dice. ¿Qué? ¿Ropa? ¿Tiene caballeros? ¿Decentro comercial? Está al lado de la estatua del tío. ¿No podrás mirarla ahí? Lleva esa ropa. No te da vergüenza. Tienes que ir en calzoncillos. Busca la tienda de ropa de hombre. Cerca de la estatua. ¿Ok? Viejo, no sé qué estás haciendo. Pero no es momento. No es momento para... Para jugar con tus compas los zombies. ¿Ok? Vámonos. 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 Como los otros compas, güey. Algo pasó. Algo pasó. No sé qué pasó, pero algo pasó. Bien feo, güey. Bien macho, yo. Todo camuflado. Ya es mamón. En la madre. ¿Qué pasó, güey? Oh, un policía. Sí, eso es lo que. Ahora, déjame escucharte, güey, güey. Por favor, solo necesitamos comida. Hey, hermano. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Un otro asesor? Estoy en charge de esta tienda. No puedes venir aquí. ¿Te crees que voy a jugar a jugar a ser muerto? No más. En la madre. En la madre. Señor, qué galán. Bueno, lo podemos hacer de la forma dura y fácil. De la forma fácil retadora con un poco de dificultad. No sé. Depende de cómo lo vea. Me des... Me quitó mi arma, güey. No, 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 no. No mames. Oh, la madre. Me quita las armas, güey. Me quita las armas, güey. Es puro pedo, güey. Cálmate. Au. Muy bien. Ahora sí ya me enojé. Oh, oh. Esta pizza no llena. No llena. Esta pizza de tener piña. No mames. Ah, ah. Au. Au. Creo que... A putazos le gano. Au. Fuerte. Sí. Sí. Oh, la madre, güey. Esta mecánica de... El otro güey se está besando con un zombie. Anda romántico con el vato mientras yo me peleo con el gordito, güey. Oh, no. Oh. A la madre, desmonetizado, pa. Güey. Ah, perro. A la bestia, güey. En serio, ¿qué pasó, güey? Yo iba por una vieja... Dejó una revólver, eh. Me la voy a llevar. 120 balas. Es una buena arma. ¿Dónde está mi escopeta, güey? Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Uy, hay otra revólver ahí tirada, eh. Aguanta. Primero voy por mi escopeta. Que me la quito. Oh, el chile no sé si dispara, eh. No, güey. Ya, viejo. ¿Todo bien? Muy bien, tengo escopeta. Esta madre ya se me va a gastar, güey. Me voy a ver esta madre que está aquí. Aguanta. No era una revólver, güey. Era una pinche chévere. XD. Está a pedo el vato, güey. Eso explica muchas cosas. Muy bien. Ocupo... Esas... Esas revistas que me dan... Poderes, güey. Para hacer que me duren más mis chingaderas. Aperitivo. El zombi se me quedó viendo. Vamos, güey. Muy bien. Ya casi me llené la vida, pero no traigo comida. Así es que si me sale otro psicópata, voy a valer madre. Manortoi. ¿Qué son estas, güey? Es para pintura verde. Hola, zombi. Si es por aquí, ¿verdad? Dice... Mmm... Eso parece una muestra de ropa interior. A ver. ¡Oh, huevo! ¿Cómo la ves, viejo? Ahora soy... El negro que mamaría, güey. ¿Otro nivel? ¿Otro? A ver. Dice... Hay que saber cuánto parar. Dice... Encontrar al jugador del casino. Muta madre. ¿Cómo les gusta... ¿Cómo les gusta... Hacerle pedo a los... Con los casinos, güey? ¿Ocupo un arma cuerpo a cuerpo nueva? Porque... En serio... Apúrate, güey. No me va a caer... No me va a caer... Apúrate, güey. Porque nos van a agarrar a vergasos y no tengo ganas de eso. Clavos... ¿Qué es esto? Una tubería. Vente. Ocupo... Ocupo... Algo para pegar, güey. Un pico de minero. ¿Cómo pega esto? Es un poquito lento, pero pega. Vámonos. La neta no me quejo con el pico de minero. Hay que ser minero. Romper el pico de hierro. Un taladro... Un 2x4... Otro mensaje. ¿Me puede llevar la... Otro mensaje. Mata madre, viejo. Aguanta. Trauma de guerra. American Auratorium. Ok. Perdón. Perdón. Perdón, Gumba. Perdón, perdón. Esto está más difícil de lo que pensé, ¿eh? Es... Complicado hasta cierto punto. Parts in service, güey. ¿Con qué se combinaba la sierra, Pledez? Ustedes que saben. ¿Qué es esto? Pintura verde. Yo para que quiero pintura verde. Sierra con sierra igual a más motosierra, ¿no? Según yo. Según la lógica del juego, es así. No, no era así. Aspiradora. Uy. ¿Ya está prendido? No. Vamos. Juga. Tengo una sierra que hace mucho ruido. Sí, mucho ruido. La pregunta es... ¿Cierra? Uy, sí, cierra, ¿eh? Un rastrillo. Muy bien. Mata de uno por uno no es la mejor arma. Sí, no es la mejor arma. Pero funciona. Funciona, Pledez. Aparte de los PP que nos va a dar. Exacto. Los PP que nos va a dar. Están ricos, güey. Están ricos. Mira que no hemos podido levelear a gusto porque... Estoy intentando hacer misiones o así. Pero, pues... Supongo que está bien, ¿no? O sea, supongo que está bien, Pledez. No. No me quejo, ¿ok? No me quejo. Hola, muchacha. Dice... No pasa nada. También voy en ropa interior, dice. ¡Súper total! Sí, sí, ya, vámonos. Claro, ayúdame. Seré tu superamiga toda la vida. Ok, somos superamiguis. No te vas a... El suelo está frío, dice. ¿Me podrías llevar? Chingada madre. Voy a dejar mi motosierra por una vieja. ¡Órale! Let's go. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vente, apá! Yo... No antojar. ¡Ven! ¡Venme! ¡Venme! Bien sensual la pinche cancioncita del lugar, güey. Vamos, vamos, vamos bien, Pledez. Vamos bien. Debo checar el mapa para saber dónde ando. Sí, porque al chile no sé dónde ando. Pero pues tenemos una superamiguis, güey. Que va a ser nuestra superamiguis, ¿ok? Lo cual está bien, güey. Está muy bien. ¿De dónde venimos nosotros, güey? De allá, ¿no? Apúrate, apúrate, güey. Apúrate, Bullworth. Apúrate. De la Atlántica Casino veníamos nosotros, güey. ¿O no? A ver. Vamos a ir directamente al mapa. Porque si lo veo desde el... Desde el lugar aquel, estoy seguro que nos van a matar. A ver, a ver, ¿dónde estamos? Sabe, sabe. A ver. Estamos aquí, ¿ok? Y tenemos que llegar a... ¿Dónde está mi sabe, güey? Yucatán Casino. ¿Dónde andamos, plebes? ¿Dónde andamos? Esos son baños. Royal Flush Plaza, dice. Objetivo, ¿ok? Y objetivo acá. Entonces, tenemos que entrar por la... Por... Ok. Salimos de aquí. No, güey. Salimos de aquí. Entonces, hay que ir hasta esta entrada. Ok. Vamos a esta entrada. Muy bien. Fuga, plebes. Vamos. Hay una pala, güey. ¿Con qué puedo combinar una pala? ¡Epa! Vi eso. Vi eso. Vi eso. Vi eso. ¡Epa! Johnny, Johnny, Johnny. No seas así, Johnny. No, ahorita, Johnny. Estoy ocupado, Johnny. Johnny, Johnny, compa. Por favor. Ahorita no estabas, Johnny. No seas así, Johnny. En la madre. En la madre. En la madre. Ocupo dejar estos vatos en algún lado. Eh... Sí, 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 sí. Los voy a dejar en el... Los voy a dejar aquí. Los voy a dejar aquí, 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 aquí. Aquí adentro los voy a dejar y voy a pelear contra ese vato. Lo voy a tener que snipear porque no creo que lo puedan matar de otra manera. Es que... Mija, bájate. Quédense ahí. Ni modo. Tienen que quedar aquí, güey. Está peligroso, eh. Está peligroso. No puedo dejarlos afuera. En serio, no los puedo dejar afuera, güey. Quédense ahí. Tengo que pelear como hombre. Lo cual me da miedo, pero ni modo. Oh, oh, no, 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 no. Ya me acordé que este no tiene la hitbox que tiene un bate, güey. Este no tiene una hitbox que tiene un bate, güey. Muy bien. Vamos a sniper al compa. El compa lo tenemos arriba. Johnny, ya lo vi, ya lo vi. Probablemente solamente spawnea... Sí, probablemente solamente spawnea cuando matas a uno. ¡A la madre! ¡Wow! En serio, wow. ¡Qué machín pica el vato! ¡Oh! ¡Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía! Ok. Hora de correr, hora de correr, hora de correr. Me muero, me muero. Y no he guardado. Me muero y no he guardado, me muero y no he guardado. ¡No, no, no quiero morir! ¡No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir! No, 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 no quiero morir, no quiero morir No, 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 no No guardado, no guardado, no guardado, no guardado No quiero morir, no quiero morir Al chile, no quiero morir, plebes, no quiero morir No, no quiero morir, no quiero morir No quiero morir, estoy, estoy En problemas, estoy en muchos problemas Muchos problemas, gente Me voy a morir, wey, me voy a morir, estoy seguro que me voy a morir Wey, no me quiero morir No, no voy a morir, huevos Pudrante todos, pudrante Hay un perrito caliente ahí, según yo Hay un perrito caliente ahí Sí No, 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 sniper no, sniper no Me ocupo de recuperar vida, huey Me ocupo de recuperar vida Cualquier vida que recupere es buena, huey, la neta No, estos vergas si los saco se van a morir Una no pelea y el otro tampoco, huey Son inútiles los vatos, son inútiles No puedo hacerlos pelear, huey Muy bien Cambio esto, hago para acá Hago un parkourcito, hago esto Perfecto Bien Vamos al cine, huey Vamos al cine, huey Vamos al cine, vamos al cine Vamos al cine No, 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 no Uf Cercas, cercas, plebe, cercas Qué bueno que nomás me mordí una vez No le puedo pegar Comida, 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 comida ¿Qué pedo con tu vida, güey? ¡Ah, qué mamón eres! Ni modo, plebes Necesidades, güey Una hamburguesa podrida Y nada Una sierra y propano, clavos Nada interesante Aquí hay para comprar comida Es justo lo que ocupaba, plebes En serio Es justo lo que ocupaba, güey Un lugar para comprar comida, güey ¿Qué es esto? Aperitivo Dame, 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 dame Esquisito, papu Esquisito A ver, primero Eh, no puedo romperlo Necesito Algo para golpear No, no, no Quiero eso Quiero este de aquí Muy bien Eh, ¿qué es esto? Examinar, dice Ir al subterráneo No, no quiero al subterráneo Estás loco, tú Era justo Lo que ocupaba, güey En serio Era justo Lo que ocupaba, plebes No se pueden imaginar Lo a gusto que me siento Sabiendo que Que, epa No, no, no No lo tengo a tiro, eh No tengo a tiro a Johnny, güey Pero no pasa nada Porque si yo no lo tengo a tiro Él tampoco me tiene a tiro Así que, todo bien Le pude bajar Varios puntos de vida El problema es que No sé cómo matarlo, güey Sí, el problema es ese No sé cómo matarlo Vamos No, no te bajes No te bajes, no te bajes No te bajes, babosa No te bajes Tengo miedo, güey Tengo un chingo de miedo, güey Ese vato Casi me mata No he guardado partida Y no hay dónde guardar partida Aquí, güey Tengo que O sea, en serio, en serio Casi arruino todo Porque peleé contra un psicópata Y la chingada Y... Y no O sea, no Cantina Vamos en chinga Vamos en chinga Este güey me va a hacer la pas- Pinche loco No, el otro vato se quedó atrás Tiene un chingo de comida, ok Vamos a dejar aquí a Europa Güey Le di un click En serio Le di un click, güey En serio Me voy a llevar los filetones Este Pollo No sé ni cuánto llena, güey Pero el ching me lo voy a llevar Y unas costillas Me la voy a llevar Pollo Gasolina Necesito armas, güey En la madre Pues aquí hay mucho Examinar Usar fogón Muy bien Como no puedo usar todo Me voy a tirar el Voy a tirar el garrote Y me voy a llevar a la vieja Súbete, vieja Pero antes Vamos a chequear el mapa Mapa, mapa, mapa Para saber para dónde vamos a correr Ok, estamos aquí Vamos a Salir Aguantan plebes A salir por patas, Smokey Vamos a ir Ay, entré al revés, güey Es por el otro lado Es por el otro lado, viejos Lo siento Vamos Con música country De fondo, por favor Vamos Vamos En sentido contrario Smokey Échale Corre, corre, corre Muy bien Lo que vamos a hacer Es que vamos a añadir La presión del arte Porque es la que está bajando Seguíme Ay, no, güey Hay un chingo de misiones Ahorita, ¿qué hacer, güey? De esta manera Perdimos mucho tiempo Con el sniper En serio Perdimos mucha, güey Mucha Mucho tiempo, güey Perdimos Quédate cerca Venga conmigo Continuando ¿Estás ahí? Uy, ya casi llegamos, güey Ya casi llegamos Ya puedo ver mi casa Desde aquí, güey Igual para llegar al otro No hay pedo Porque es básicamente Subirme al techo Así que no hay ningún problema Con que lleguemos Cuando esté de sentón Es que no hay problema, ¿ok? Vamos a ver los mensajes Antes de que empiece el desmadre Palo torcido Vestíbulo Vamos No falles por detrás Permiso Permiso Yo, cállate y apúrate Míralos, íralos, íralos Andan robando, mendigos No tengo tiempo para No tengo tiempo para Estar a esos güeyes, güeyes O la neta Quédate cerca Quédate cerca Vamos bien, güeyes No, pinche Willy Wonka Está todo madreado ya, güey Basta eso Pobrecito Te han tratado muy mal, viejo Vamos Neta, qué desmadre, güey Por unos francotiradores En serio Perdimos mucho tiempo Casi pierdo En serio Casi pierdo, güey Eso no No es bueno Dijo el Sonic Eso no es bueno Pero bueno Ya llegamos a casita Ya llegamos a casita Guardamos Y nos despedimos Ok Mucho Mucho, mucho Mucho Uy, me dio dinero Muchas gracias, señor Señor Ruquito 50 Muy bien Muy bien Escolte completada Perfecto Perfectísimo Subir nivel Bien No me va a hacer nada Aumento de velocidad Uy, qué bueno Habilidad nueva A ver Nada Muy bien Vamos a Nos vestimos de ninjas Porque Tengo miedo De que En Chile vamos a ocuparnos Todos sigilosos Así que, Simón Muy bien, gente Hasta aquí vamos a dejar El episodio de hoy Espero que estén entretenidos No hemos muerto Un poquito de suspenso No pasa nada Pero recuerden Que vamos a ir jugando Y recuerden Muchísimas gracias Por estar apreciando Los videos Que se suben Cada dos días Y nada Muchísimas gracias Soy el Doberman Ray De Files Y nos vemos Cuando me dengan A subir videos Saludos A todos Oye, qué rico